Victoria Justice acaba de estrenar su video musical para su sencillo tan pegajoso, Here's to Us. La canción, que es parte del soundtrack del programa Victorious, se trata sobre esos días difíciles que al final te hacen más fuerte. El video incluye clips de un futuro episodio de Victorious y también muestra a Victoria detrás de las cámaras con la estrella cantando en una gran plataforma en una fiesta muy tropical donde Victoria usa un sombrero rosado de estilo cowboy y un collar hawaiano. La cantante de 19 años no es la única enseñando su talento vocal en esta canción. El sencillo también incluye la voz de Leon Thomas, el tercero coestrella de la señorita Justice. Ok, yo no soy la única alegre con el nuevo video de Victoria porque ella misma tuiteó este mensaje a sus fans animándolos a que vieran el video y que compartieran el enlace con los demás. Así que yo voy a hacer lo mismo para ver el video completo. Por favor, háganle click al enlace abajo. Déjenme saber qué les parece. Yo soy Miriam Isa y quédense aquí con nosotros en Clever TV. Si el canal de E! y el canal de MTV y si Univision y Telemundo y MTV 3 y... No, todo eso. Ajá. Si todos esos canales tuvieran un bebé, sería Clever TV. Así que en vez de tener que dividir su atención con 5,000 canales, quédense con Clever. ¡Gracias! ¡Gracias!